El sol que se esconde No quiere asomarse Se avergüenza de todo lo que ve Sin saber nos seguimos al revés Ver hacia un costado No cambia tu estado Sé que puedo cambiar, es mi deber Necesito frenar y entender Es la hora libre que cambia tu ser Es la hora libre que busca tener Es la hora libre que calma tu ser Es la hora libre que busca consejos Es Dios mi reflejo Es la hora libre que cambia tu ser Es la hora libre que cambia tu ser Es la hora libre que cambia tu ser Es la hora libre solo para él Es la hora libre que cambia tu ser Es la hora libre que cambia tu ser Es la hora libre que cambia tu ser